En Bolivia, los adultos mayores alcanzan aproximadamente el 9,3% de la población total, de acuerdo con la proyección poblacional dada por el INE. A su vez, la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, ANAMBO, recibe al mes 10 adultos mayores víctimas de violencia. Ante la indiferencia vivida, es que la Unisocial, junto a voluntarios de los grupos de la Universal, deciden llegar a la Asociación Fuente de Agua, ubicada en el Plan 3000, donde personas de la tercera edad son apoyadas. La palabra de Dios y la oración de fe han sido elementales a la hora de socorrer al sufrido. Señora, ¿su nombre? Yo me llamo Guadalupe. Señora Guadalupe, ¿usted recibió la oración de fe aquí? He recibido porque yo he venido con un ojo mal, de la mitad de la cara y de la mitad del frente, me dolía. Pero ahora estoy bien. ¿Se siente bien? Me siento bien. ¿Salió el dolor? Salió el dolor, estoy aliviada. ¿Está aliviada y curada? Curada. Amén. ¿Valió la pena venir? Valió, valió. Además de la alegría dada para todos ellos, se pudo llevar meriendas, kits de higiene personal y prendas de ropa, beneficiando así a 80 adultos mayores. Don Benito, usted forma parte de esta asociación también. Sí. Don Benito, cuéntenos cómo es la situación, cómo es la vida de una persona de tercera edad. La vida de una persona de la tercera edad es sacrificada. Muchas veces algunos compañeros que nosotros tenemos sufren la... como se llaman los hijos, ya no se acuerdan de los padres, ¿no? Los dejan en abandono o se olvidan. Eso es lo que sufrimos nosotros, los de la tercera edad. Bueno, cuéntenos, ¿cómo usted recibe esta ayuda que la Unisocial, el grupo de jóvenes, está haciendo en esta tarde? ¿Cómo usted recibe? Bueno, yo particularmente recibo muy bien. Es una ayuda que... cualquier cosa es una ayuda siempre para una persona de la tercera edad. ¿Su nombre, señora? Guadalupe Corque. Señora Guadalupe, ¿qué le parece el trabajo de la Unisocial que está realizando aquí en esta asociación? Bien, bien agradecida a los jóvenes que se acuerdan de nosotros, de los adultos mayores. Nosotros no tenemos ayuda, nosotros no podemos ni trabajar, así que nosotros estamos enfermos. Nos alegramos que haya venido esta ayuda. Gracias, jóvenes, gracias. Bueno, yo le agradezco a la Iglesia Universal, bueno, que esas personas son solidarias con nosotros, con todo lo de la tercera edad, ¿no? Y muchas gracias y le agradezco a usted y a todos, ¿ya? Porque es la única iglesia que se acordó de nosotros de la tercera edad. Estamos aquí con el señor encargado, don Hugo, ¿no es así, don Hugo? ¿Cómo ustedes han recibido todo este apoyo? Y cuéntenos su experiencia, ¿cómo ha sido para ustedes? Bueno, la experiencia es grata. En primer lugar, porque seguramente ustedes recordando a su padre, a su madre, a su abuelito, que ven en nosotros y sabemos que esto es bendición de Dios para nosotros. El adulto mayor es discriminado, olvidado por todos y habiendo personas bondadosas como ustedes, es importante recordar que todavía hay seres humanos con la bondad de Dios en su corazón, a los cuales agradecemos de todo corazón. Gracias por todo. Nosotros también queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado para que se haga realidad este trabajo, a los miembros de la iglesia que han aportado con las donaciones, con los productos, con las prendas de ropa. Muchísimas gracias. Y vea qué tan importante es ese trabajo unisocial. Contamos con usted para continuar en favor del prójimo. Gracias.